Antes de las milicias del M-19, Luces y Fuentes y el Mocho, el Mocho Laureano, eran las dos personas encargadas de la parte militar en el territorio. Entonces a grandes rasgos este es un poco que nos cuenta la historia de ayer, del 85 y la del año pasado, que es la misma, se repite la misma dinámica, la misma estrategia. ¿Qué era lo que preguntabas allá en el Ropoi? ¿Por qué le disparaban a la gente? ¿Por qué los quemaban? Bueno, ahorita lo vas a ver ahí arriba donde vas a tener la respuesta. Suban. Ya están dentro del segundo piso ya, entrando al segundo piso del buceo, como realmente se lo ven. Y aquí ustedes, lo que han caminado, parte de lo que han caminado lo van a encontrar aquí con los elementos. Aquí no son permitidas las fotografías ni los videos, son una obligación hacerlos para que nos ayuden a mantener la memoria. Hay que hacer videos y fotografías para que nos ayuden a mantener la memoria. Que están muy buenas, en buen estado. Y con esto nos presentaban cine hace 60 años a nosotros, los estudiantes de la Universidad del Valle. Pónganle cuidado que va a funcionar. Miren. Muchas cámaras de estas funcionan, como esa que ustedes están viendo ahí. Bueno. Y entonces, a través de las cámaras, a través de las cámaras fotográficas y de video, se mantiene la memoria porque la fotografía y el video son una cosa importante. Sobre todo las fotografías en épocas más antiguas. Ahorita van a haber fotografías muy antiguas. Y los zapatos también son elementos que encontramos en la calle. Ahorita me van a ver recoger alguno cuando estemos caminando. Yo lo echo aquí y lo pongo. Entonces, hoy puedo tener otra caminata más en la tarde. Entonces, en la tarde o ahora recojo uno y lo echo en el bolso y después lo cuelgo acá. Como el esfuerzo de la gente caminando por Siloé. Esta es la simbología de las minas de carbón porque es la montaña que la gente construyó sobre las minas de carbón. Y esto acá, tenemos el primer televisor que se dio en Siloé. Que se trajo en Siloé. El primer teléfono. Muchas cervezas de todo el mundo. Detrás de la gente. Río. ¿Empresa fue una invasión? Como una toma de terrenos. Los que invadieron aquí fueron los españoles. Y los que invadieron en Norteamérica fueron los ingleses. No los indios nativos. Los indios nativos eran dueños del territorio. O sea que no eran invasores. Los invasores son otros. En el caso de ustedes allá los ingleses, los franceses. Y en el caso de nosotros acá, los portugueses, los españoles. Porque uno a veces va acuñando palabras y le va validando. ¿Por qué invadir si nosotros no invadimos? Los egipcianos no invadieron. Pero un momentito, eso es el comienzo. ¿El barrio? Sí, son las minas. Son las minas. Sí. De carbón. Pues tú es el comienzo. Es más o menos en la década de 50. Porque el territorio comenzó a construirse desde 1907. Pero eso es la lista. ¿A Cali? Sí. Ahorita lo van a ver. Ahorita lo van a ver arriba. Sí, pero a veces a la gente aquí tampoco le queda fácil. Pero por ahí ya hemos pasado por este sector, por este sector que ya pasamos. Por este ya pasamos también, por este pasamos. Por este acabamos de pasar, que es allí afuera. Pero va cambiando, va cambiando la arquitectura del territorio. Bueno, y aquí está, hay una actividad muy bonita que le llamamos Los Diablos de Siloé. Pueden entrar allá. Pueden pisarnos, aquí no hay ningún problema, aquí no hay ninguna restricción. Aquí se puede tocar, se puede jugar. Para eso es, para mantener la memoria. Esto es una tradición muy de nosotros acá, pues adoptada de nuestros negros esclavos y nuestros indígenas, ¿no? Pero la tradición muy al urbano, es la vida de los de Siloé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!